Países del Mundo, Colombia, Capital, Bogotá. Pero antes, suscríbete y dale a me gusta y no te pierdas ningún vídeo del Dr. Virre Molacha. Medellín, conocida como la ciudad de la eterna primavera, es la segunda ciudad más poblada del país. Santiago de Cali es de las ciudades más antiguas de América, uno de los principales centros económicos e industriales de Colombia. La montaña más alta de Colombia es el Pico Cristóbal Colón, a tan solo 42 kilómetros del mar. Es el segundo país detrás de Brasil en biodiversidad del mundo. Se estima que cuenta con más de 56.000 especies, muchas de las cuales son endémicas, es decir, únicamente se encuentran en Colombia. Entre Cundinamarca y Boyacá están los principales yacimientos de esmeraldas. Colombia aporta el 60% de esmeraldas del mercado mundial. Desde el siglo XIX, el Carnaval de Barranquilla es el evento cultural más importante de Colombia. Cerca de un millón de personas participan. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 2003. Colombia es una república organizada en 32 departamentos y el distrito capital de Bogotá. Colombia. 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 San Andrés y Providencia Capital San Andrés Bolívar Capital Cartagena César Capital Valledupar Norte de Santander Capital Cucutá Sucre Capital Sincelejo Córdoba Capital Montería Antioquia Capital Medellín Santander Capital Bucamaranga Chocó Capital Quibdó Risaralda Capital Pereira Caldas Capital Manizales Boyacá Capital Tunjá Araúca Capital Araúca Balea del Cauca Capital Cali Quindío Quindío Capital Armenia Tolima Capital Ivangue Cundinamarca Capital Bogotá Capital Bogotá Distrito Capital Capital Bogotá Pasanárea Capital Yopal Cauca Capital Popayán Capital Popayán Capital Popayán Capital Popayán Huila Capital Neiva Meta Capital Villavicencio Bichada Bichada Capital Puerto Carreño Capital Puerto Carreño Nariño Capital Pasto Nariño Capital Pasto Caquetá Capital Florencia Guaviare Capital San José del Guaviare Guainía Capital Puerto Inírida Vaupés Capital MeToo Amazonas Capital Leticia Capital